El Seattle Sanders venció por 1 a 0 a Santos Laguna y se clasificó a la gran final de la League Cup gracias a un gol en el último minuto de Raúl Ruiz Díaz. El gol de la victoria fue al minuto 92 cuando en un contragolpe Raúl Ruiz Díaz superó la marca y aunque en el remate fue atajado por el portero, el balón le quedó nuevamente para el delantero, quien no perdonó el contrarremate. Con esto, el equipo de la MLS avanzó a la final de la League Cup y espera rival que saldrá entre Pumas y León. Luis Cotillo, médico traumatólogo que vio a Paolo Guerrero tras el encuentro ante Venezuela, confirmó que el delantero está en condiciones para enfrentar la fecha triple de octubre por eliminatorias. Con este tratamiento ya no se le va a inflamar la rodilla a Paolo Guerrero, comentó el médico en el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias. Además, indicó que el depredador podría jugar la siguiente fecha triple sin ninguna molestia y apuntó que según los resultados clínicos, incluso podría participar todo el partido. Por otro lado, por la fecha 21 de la Primera División de Chile, Colo Colo derrotó por 2 a 0 al Everton como local. El delantero Gabriel Costa jugó todo el segundo tiempo por el cacique. En la próxima fecha, Colo Colo jugará el clásico ante la Universidad de Chile, que marcha en el quinto puesto. El partido se disputará el domingo 26 de septiembre. Por una nueva fecha de la MLS, New York City empató en casa por 3 a 3 con FC Dallas. El defensa Alexander Callens fue titular y jugó todo el encuentro en el Red Bull Arena. En la próxima fecha de la MLS, el club del defensa peruano jugará de visita ante Cincinnati. El partido ha sido programado para el sábado 18 de septiembre. En partido válido por la jornada 11 de la Liga Profesional de Argentina, Boca Juniors igualó sin goles frente a Defensa y Justicia. Los futbolistas peruanos no participaron de este cotejo. Luis Advíncula, quien viene cumpliendo con el aislamiento obligatorio a su vuelta a Argentina. Y Carlos Zambrano estuvo en la tribuna luego del corte en el rostro sufrido en el entrenamiento del jueves.